Dijan unas palabras y tenemos una sorpresa para ustedes. Por favor. Muy buenas noches. Esto no estaba en el programa, es una sorpresa para mí mismo. Pero un gusto como siempre estar con todos ustedes y compartir con la Casa España las magníficas actividades que desarrolla aquí en este auditorio. Pero bueno, la sorpresa es que yo no lo esperaba porque pensaba que no iba a estar aquí. Pero hoy en la tarde tomó posesión del Instituto Cultural de México, de estas instalaciones, la nueva directora, la licenciada Patricia González Más, que ahorita nos va a saludar. También para ella es una sorpresa, yo creo. ¿Verdad? Pero estamos muy complacidos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya designado a una persona con el perfil de ella. Es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una gran experiencia en el sector privado, no ha trabajado en el servicio público, ¿verdad? Pero tiene todos los elementos profesionales para desarrollar una destacada labor. y desde luego va a contar incondicionalmente con el apoyo del Consulado General de México y de la Casa España y de la Casa Argentina y de la UNAM y de todas las entidades que han trabajado durante tantos años aquí en este gran Instituto de México. y pues me complace mucho darle la más cordial bienvenida. Tuvimos esta tarde una reunión con el equipo del Instituto, encabezado por doña Isabel Rico, por Lucio Hurtado y por los demás compañeros. Y bueno, también le han manifestado la más grata bienvenida. todos estamos complacidos con su designación. Y bueno, pues le cedo la palabra, licenciada. Por favor, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí representar México porque más que todo de mi formación y de todo lo que pueda ser uno quiero mucho a mi país y me enorgullece muchísimo ser mexicana. Y creo que la cultura es de las grandes herramientas que tenemos los mexicanos. Reflejan el mosaico tan increíble y tan rico que somos. Y espero poder plasmar en esta casa eso, lo maravilloso que somos. Sobre todo en este momento histórico de México que para muchos nos duele el corazón que no se acuerden de eso. Entonces espero que eso oice nuestro mensaje, que somos un país grandioso. Y lo que más nos caracteriza es nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestro color, nuestro sabor. Y bueno, ese es mi objetivo y espero hacerlo a la altura de lo que mi país espera de mí. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, bienvenidos. Me permiten primero una pequeña historia con nombres propios. Resulta que a inicios del año pasado, 2012, vimos en la televisión española internacional espero que se oiga bien. Si no me dicen. Perfecto, gracias. Estamos sincronizados. Vimos en la televisión española internacional una película. Se llamaba El Ángel de Budapest. Trataba entonces de un diplomático español en la capital de Hungría que aprovechando su posición como diplomático permitió que más de 5.000 judíos evitaran los campos de concentración y posiblemente el exterminio también. Nos pareció muy interesante la película y dijimos es una película excelente para nuestras tardes de cine. Tardes de cine donde presentamos la película y después comentamos, discutimos y hablamos del tema que nos presenta la película. y es de aquí que nos dimos cuenta entonces que el consulado de España en Houston nos había prometido una exposición llamada Visados para la Libertad. Entonces esa exposición ya hacía tiempo que nos la habían prometido y estaba en espera de una ocasión propicia y dijimos perfecto está la película está el tema de los visados se pueden complementar una con otra. y este aquí que como diría el español y este aquí que cine cine empezamos con los nombres propios cine resulta que conocía a Alejandro que era la persona que había organizado esta exposición en Madrid no solo lo conocía sino que habían sido amigos en Madrid lo contacta contacta es profesor en Minnesota lo contacta está de acuerdo en venir ya tenemos a una persona después contacta también a Adán y a Carlos profesores en Trinity que están de acuerdo en apoyar incluso logran fondos para financiar en parte todo esto y por otro lado tenemos a Cati que contacta a la Federación Judía contacta a Judy y a Adán también nos apoyan profundamente están dispuestos a ayudarnos ofrecen después vamos a ver hasta comida típica judía para después contacta también a Isabel y a Lucy del Instituto de México que siempre nos reciben con brazos abiertos pero que nos reciben que eso es muy muy importante por otro lado están Nieves Lourdes y Cristina de la Casa de España que preparan la comida preparan las tortillas españolas que a todos tanto nos gustan y después está Arturo que se encarga de la fotografía para que esto quede después a la posteridad se hacen las invitaciones se envían las invitaciones y vienen todos ustedes todo esto para decirle tres cosas primero que un evento como este no se hace de la noche a la mañana segundo que una sola persona tampoco lo puede realizar y tercero que si esto sucede es gracias a ustedes gracias a ustedes que acuden aquí a este Instituto tan querido de México para compartir estos momentos entonces la primera palabra el primer agradecimiento y el primer aplauso de la noche para estas personas y para todos ustedes muchas gracias en 1993 pudimos ver la película de Spielberg la lista de Schilder en ese momento quizás mucha gente que no conocía el tema o no le interesaba se dio cuenta con imágenes de la dramática situación que vivieron tantos judíos no solo en la Alemania sino en los países dominados por los nazis en Europa una situación dramática de injusticias de humillaciones de opresión y de muerte quizás para los jóvenes jóvenes que no habían vivido esa época terrible de la historia europea y mundial fue una revelación dentro de todo lo dramático hubo también un aspecto esperanzador y es que por lo menos hubo una persona Schilder que fue capaz de afrontar esa situación tan difícil y ayudar en lo más posible a los judíos a salvar sus vidas felizmente no fue el único Schilder se cuenta más de 28.000 justos entre las naciones quiere decir judíos no perdón no judíos ni descendientes de judíos que han hecho actos en favor de de que judíos no fueran a los campos de concentración no a la muerte facilitando su huida de los lugares donde se encontraban en peligro y precisamente no tenemos que ir muy lejos para encontrar uno de esos uno de esos justos precisamente en México tenemos a Gilberto Bosques Santíbar que fue cónsul general de México en París y que España le agradece mucho tiene mucho que agradecerle porque fue fue nombrado justamente en 1939 cuando terminó la guerra civil española y en Francia había miles decenas de miles de refugiados españoles en tiempos de Franco los republicanos tuvieron que huir México los aceptó con los brazos abiertos gracias a Gilberto Bosque Saldíbar que les proporcionó el adecuado la adecuada visa o visado le tocó también a Gilberto pasar allí la segunda guerra mundial y él también entonces siguió ayudando generosamente a cientos de judíos miles de judíos para darles el vidrio visado para que pudieran salir de Francia y de los lugares ocupados no fue el único hubo también otros de nuestro mundo hispano por ejemplo Jorge Arturo Castellanos que fue un cónsul en Ginebra de El Salvador fíjense o sea que no era de un país muy importante muy poderoso muy rico de un país salvador pero era una persona gentil una persona humanitaria que dio visados a judíos para que pudieran evitar los campos de concentración y la muerte no podemos tratar todos esos temas hoy como ya saben nos vamos a concentrar en ese periodo en lo referente a España un periodo que para España tiene sus sombras y infelizmente sus pequeñas luces sus sombras ya nos explicarán después por el régimen de Franco y sus pequeñas luces por eso de más de 12 diplomáticos españoles que en negaciones embajadas o consulados de España en las diversas capitales bajo dominio nazi ayudaron a cantidad de judíos para que pudieran liberarse de los campos de concentración y también del exterminio entonces esta noche vamos con esta exposición que vamos a ver después y con la charla que nos va a dar Alejandro vamos un poco a acercarnos a esa verdad que quizás algún día se sepa completamente en fin vamos a dar un pasito adelante con ellos para informarnos realmente de lo que pasó y sentir un poco con esas personas ese momento invito ahora al presidente de la casa de España justamente que presente a nuestro conferenciante de esta noche muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí esta noche es un privilegio poder tener una conferencia como esta en el Instituto de México con un equipo tan acogedor amable y siempre dispuesto que es el del Instituto de México muchas gracias a todos por hacerlo posible tantas veces además quiero también resaltar como Juan Carlos el trabajo de la Junta Electiva de la Casa de España que está muy bien compenetrada y es muy trabajadora y gracias a ella tenemos estas actividades es para mí un honor presentar al profesor de Sociología de la Universidad de Minnesota Alejandro Baer que también ejerce de director del Center for Holocaust and Genocide Studies que es yo lo he traducido como el Centro para Estudios de Genocidios y del Holocausto pero seguro que él tiene una traducción mejor el profesor Baer tiene un currículum impresionante para para su juventud creció en Madrid pero y esto es un guiño para la Casa Argentina nació en Argentina nació en Buenos Aires estudió en Madrid se licenció en Sociología y Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid en la misma universidad hizo su doctorado titulado el testimonio audiovisual imagen y memoria del holocausto y durante su doctorado realizó estancias en las universidades de San Diego de Leipzig Jerusalén y al finalizarlo fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid dejó su puesto en Madrid en el año 2009 para ser profesor en la Universidad de Beirut Alemania y luego se incorporó en el 2012 a la Universidad de Minnesota como ya ha contado Juan Carlos su presencia aquí es una casualidad porque el consulado ofreció su exposición y por casualidad vimos que él era el comisario de la exposición era la persona que había investigado y era un viejo conocido mío al que hace 20 años uno le llamaba profesor Bay le llamaba Alex y desde hace 20 años hoy es el primer día que nos vemos en nuestra época de estudiantes universitarios hace mucho tiempo de esto como digo éramos miembros de una organización llamada Bnebrit que es una organización humanitaria judía y nos veíamos todos los domingos un par de horas y vamos no le había vuelto a ver desde entonces veo que Alex ha aprovechado estos 20 años muy bien la verdad al leer su currículum y que tenemos mucho de qué hablar en estos dos días que va a estar por aquí una anécdota es que hace un par de años vi una especie de discusión o debate entre Alex y un historiador español que se llama Pío Moa en un medio español no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien cuál es el medio pero Pío Moa es un historiador que intenta un poco lavar la imagen del dictador Francisco Franco y con mucha alegría vi como Alex le daba lo que llamamos en España un buen repaso Alex muchísimas gracias por aceptar la invitación a dar la conferencia estoy seguro de que nos vas a contar cosas fascinantes hoy y también mañana en Trinity que también vas a dar una charla en Trinity por favor darle la bienvenida al profesor muchas gracias buenas noches y muchísimas gracias gracias Sidney por tu presentación tan entrañable la verdad que es una alegría muy grande este reencuentro y también es una alegría enorme el poder estar hoy con todos ustedes aquí en San Antonio es una alegría por muchos motivos esta mañana salí a menos 15 grados Celsius bajo cero y ahora estoy a 25 un motivo de alegría y entre muchos entre muchos otros quiero agradecer a la Casa de España a Sidney a Chocron su presidente al Instituto Cultural de México quiero agradecer también la presencia del Consul General y también aprovecho para dar mi enhorabuena a la nueva directora del Instituto y en fin contento y agradecido de estar aquí también muchas gracias Katy y Juan Carlos por todos los por menores organizativos bien vamos al al meollo de la cuestión quiero empezar con con esta frase que pueden leer ustedes en la en la pantalla de un documento llamado España y los judíos un documento que circuló por todas las oficinas diplomáticas españolas y que difundía esta imagen sobre la labor del gobierno de Franco del gobierno de España durante el Holocausto bueno como como pueden ver aquí hay que situarlo esto en el en su contexto año 49 la guerra terminado cuál es el objetivo de este mensaje se lo pueden imaginar es el de contrarrestar de alguna manera el voto contrario que había recibido España en Naciones Unidas justamente en la votación de ese año entre otros el voto de Israel contra España también España quería fortalecer su posición internacional en la posguerra mundial y el régimen se esfuerza por difundir en el exterior una cara muy distinta a la que se le atribuía en relación a su vinculación con el régimen nacional socialista alemán y en esos años se construye esta imagen idealizada de la actitud y acción de España del gobierno de España y de la política exterior española durante los años de la persecución y genocidio de los judíos de Europa bueno como saben esto es un mito y quiero empezar por el mito porque lo que nos propusimos con esta exposición es recoger la información que está tanto en los archivos como en los libros de historia que se publican a finales de los 90 y otro libro menos conocido poco difundido en España que digamos que destruye por completo este mito con la exposición lo que queríamos hacer es justamente dar mayor visibilidad a lo que fue precisamente la acción del gobierno de Franco y la labor de los diplomáticos de algunos diplomáticos del franquismo que como bien dijo Juan Carlos antes son esas luces en un panorama muy oscuro que es el que me gustaría retratar hoy a través de un episodio muy concreto del holocausto que es el de Salónica en el año 1943 se cumplen además 70 años de todos estos los eventos que voy a resumir a continuación y podemos decir que esta historia es una historia muy cercana y muy española por muchos motivos porque en Salónica vivía hasta ese momento la comunidad sefardí o judeo-española más grande del mundo porque un pequeño grupo de ellos tenía la nacionalidad española y por el compromiso humanitario de un cónsul español Sebastián Propiro Radigales que protege a la llamada colonia española y hace todo lo posible por salvarla del exterminio la historia del compromiso humanitario de algunos diplomáticos españoles durante este periodo está en gran medida ligada a un grupo específico de judíos los sefardíes con nacionalidad española en Francia y en los Balcanes los Balcanes sobre todo Grecia Bulgaria Rumanía y como el queso que vamos a ver ahora es Grecia este grupo contó con la protección y el auxilio de cónsules y embajadores de España como es el caso de que vamos a ver de Sebastián Romero Radigales aquí les traigo algunas imágenes y quiero explicar un poco quiénes eran estos judíos con nacionalidad española y cómo por qué tenían la nacionalidad española los judíos sefardíes son todos españoles de origen podemos decir porque su historia se remonta a la expulsión de Sefarad la península ibérica a finales del siglo XV pero el vínculo con España de estos judíos no es reconocido hasta principios del siglo XX cuando unos miles de sefardíes súbtitlos del imperio otomano recibieron el estatus de protegidos españoles tras la primera guerra mundial la mayoría de los estados que surgieron de la disgregación del imperio otomano dejaron de reconocer la categoría de protegido y esto dio lugar a que España promulgara un real decreto en 1924 es el famoso decreto de Primo de Rivera que abría un proceso de naturalización española de sefardíes que tuvo vigencia hasta el año 30 en ese periodo unos cuantos miles sefardíes se acogieron a este decreto y obtuvieron la nacionalidad sin embargo después del año 30 y en contra de las disposiciones del decreto del 24 siguió habiendo protegidos con documentación española sin haber recibido la nacionalidad propiamente eso es importante por lo que vamos a ver luego seguía habiendo protegidos y nacionales la segunda guerra mundial sorprende bajo administración alemana o de gobiernos pro nazis entre 180.000 y 200.000 judíos sefardíes de estos 180.000 o 200.000 3.000 poseían la nacionalidad española nada distinguía obviamente unos de otros y en una misma familia sefardí podía haber documentos de nacionalidad los documentos de nacionalidad podían ser de 2 3 incluso 4 países diferentes pero el holocausto marcaría la diferencia muchos sefardíes con nacionalidad española lograron salvarse y aquí la labor de los diplomáticos españoles fue decisiva lo que ven aquí bueno se volvió con el subtítulo esto es la familia amarillo de Salón y no son documentos de sefardíes de Salón la voz de oriente es un periódico en judeo español para aquellos que no se bueno decir que sefardíes hablaban judeo español es decir que tenían ese vínculo todos ellos con España y algunos de ellos o tenían vínculo con la cultura española el judeo español o el ladino en ese caso un periódico escrito con caracteres hebreos pero en ladino y aquí un documento de nacionalidad española de Benjamín Molo nacido en Salónica Grecia son documentos que fuimos encontrando haciendo entrevistas con algunos de los supervivientes y que nos fueron que nos cedieron también para la exposición bien vamos a Salónica año 41 la época de la de la ocupación alemana en Salónica vivían 50.000 judíos sefardíes de estos 50.500 tenían la nacionalidad española la ciudad cayó bajo ocupación alemana en abril del 41 los problemas digamos graves para los judíos empiezan un año más tarde en el verano del 42 cuando los varones son enviados a realizar trabajos forzados en territorio griego las fotos que vemos aquí bueno esta es la llegada a la ocupación de Salónica de arriba y las fotos de abajo son las fotos de la Plaza de la Libertad la Plaza de la Esteria de Salónica donde se reúnen a los varones donde son humillados y torturados bueno son básicamente humillados ante un día entero el sol y obligados a hacer todo tipo de ejercicios físicos humillantes y luego muchos de ellos son obligados a a realizar trabajos forzados son enviados a realizar trabajos forzados ahora ese año el año 41 en otros perdón en el año 42 el genocidio estaba ya en pleno curso en en otros países como Polonia Francia Bélgica Holanda aunque también en estos otros países hasta el momento el respeto diplomático alemán hacia los países aliados o neutrales evita que judíos con nacionalidad española sean incluidos en las deportaciones masivas es decir son los alemanes digamos que respetan a los judíos con nacionalidades de países neutrales o aliados y no los incluyen en las en las deportaciones ahora bien a partir de justamente de enero del año 43 Alemania tampoco quiere ya a estos judíos en sus territorios y informa al gobierno de España junto con a otros gobiernos aliados o de países neutrales que los judíos con nacionalidad española que permanezcan que permanezcan bajo que permanezcan en el territorio bajo ocupación alemana pasado el mes de marzo del 43 también serían sometidos a las llamadas medidas generales antijudías que son estos enfermismos que utilizaban los alemanes es decir también serían deportados a los campos de exterminio y de concentración eso sí dejaba en manos de España su eventual repatriación es decir España tenía la posibilidad de llevarlos a España y de esa manera evitar que fueran deportados y a partir de ese momento el gobierno de España se ve enfrentado a un muy incómodo dilema si no permitía la entrada a España de estos sefardíes que tenía la nacionalidad española los condenaba a muerte en enero del año 43 Alemania también decide la deportación de la gran comunidad judía de Salónico al poco tiempo a finales de enero llegan a la ciudad los SS Dieter Wieslitzeni y Alois Brunner que son estrechos colaboradores de Adolf Eichmann y ellos ordenan el uso de la estrella amarilla y el confinamiento en guetos de la población judía el 15 de marzo sale el primer convoy con 2.800 judíos de Salónica en dirección Polonia y desde esa fecha cada dos o tres días salían desde la estación de Salónica trenes hacia Auschwitz ¿Cuál es la situación con España? ¿Cuál es la situación con los judíos de la nacionalidad española? Alemania al no recibir respuesta del gobierno español respuesta a ese ultimátum respecto a una posible repatriación se dispone también a deportar a los judíos con nacionalidad española residentes en Salónica y aquí es donde entra en juego en esta historia nuestro cónsul el cónsul general en la delegación de España en Atenas Sebastián Romero Romero no da crédito al desinterés de España tenemos que tener en cuenta la época la lentitud de las comunicaciones como hoy evidentemente Romero en primer lugar no da crédito a ese supuesto desinterés de España y consigue la suspensión de la deportación de los judíos con nacionalidad española hasta que llegaran instrucciones de Madrid al mismo tiempo inicia gestiones para su evacuación por mar o por tierra pese a no haber recibido órdenes expresas de su ministerio en su correspondencia con el ministerio Romero insiste una y otra vez en la necesidad de repatriar a los judíos españoles menciona las consecuencias que traería la inacción española tanto en términos humanitarios pero también porque conoce su destinatario por los efectos que en la opinión pública mundial podría tener esta inacción en todo momento reclama a Madrid una interpretación amplia de la nacionalidad española con el fin de beneficiar al máximo de personas y esto de la interpretación amplia significa incluir también a algunos de los protegidos es decir no todos que hayan cumplido exactamente con todos los requisitos de la nacionalidad porque no eran todos la respuesta del ministerio no tardará en llegar la repatriación no era posible salvo en casos excepcionales ante Alemania el gobierno español alega problemas de transporte y solicita una prórroga al plazo de repatriación esta prórroga es concedida hasta el 15 de julio pero las prórrogas al plazo no garantizan la seguridad de los seferríos españoles que en algunos casos son detenidos y deportados por error junto al resto de los judíos griegos en estos casos Romero se dirige a la embajada española en Berlín para que esta exija su liberación a los alemanes pero casi siempre ya es demasiado tarde al mismo tiempo sigue escribiendo el ministerio y la embajada española en Berlín con los nombres de los perseguidos para su evacuación paralelamente consigue con la colaboración del cónsul italiano que más de 100 seferríes con la nacionalidad española se refugien en Atenas que entonces todavía estaba bajo ocupación italiana obviamente la determinación y las iniciativas de Romero llegan la información sobre estas iniciativas llegan a Madrid y no gustan en Madrid y el embajador de España en Berlín recibirá un telegrama confidencial del ministerio de exteriores del ministro de exteriores Gómez Jordana con el siguiente contenido es indispensable neutralizar el exceso de celo del cónsul general en Atenas paralizando este asunto ¿cuál es este asunto? la cuestión el exceso de celo del cónsul de exteriores